Al menos 13 personas lesionadas entre estos tres menores de edad dejó como saldo el accidente de una camioneta que transportaba a jornaleros agrícolas. El percance se registró a las 8.10 de la mañana de este martes por la carretera internacional México 15 con dirección de norte a sur justo al terminar el puente El Río Presidio al ingresar a la sindicatura de Villa Unión. Los trabajadores del campo iban a bordo de una camioneta Chevrolet de Redilas, modelo antiguo, y al parecer se le atravesó un vehículo por lo que terminó impactándose con el barandal del puente y con la estructura que sostiene los señalamientos carreteros. Decenas de elementos de los cuerpos de auxilio participaron en las labores de rescate de los lesionados y el chofer de la unidad, identificado como Carlos Velarde de 62 años, quedó prensado por más de una hora. Van dos de consideración, van algo golpeadas, se va a descartar alguna lesión grave en el hospital. Ficó un poquito lo que viene siendo la persona que estaba, se puede decir, atorada más que presada. No presentó mayor desayunos. Fue un ayudo y un apoyo extraordinario de las agrupaciones de emergencia de Mazatlán como bomberos veteranos, bomberos Mazatlán y Cruz Roja. Ocho de los lesionados fueron llevados al Hospital General y cinco al Seguro Social de Mazatlán, aunque testigos dijeron que en la unidad iba más personas que presentaron lesiones menores pero que decidieron irse antes del arribo de las autoridades. Al parecer los trabajadores eran de la comunidad de Barrón y se dirigían a trabajar en la cosecha de Chile, en la zona del Gualamo. Elementos de la Policía Federal de Proximidad Social acudieron al lugar para iniciar con los peritajes la investigación correspondiente.